En el Heraldo de México, estamos convencidos que cada uno tiene su propio punto de vista. Y aunque todos tenemos puntos de vista diferentes, coincidimos en tener convicciones. En el Heraldo de México sabemos que todos tenemos convicciones firmes y objetivas. El Heraldo de México, el periódico para gente con convicciones.